Música ¿Qué tal mano? Aquí estoy Uy, estás escondido ahí No, lo que pasa es que estaba limpiando el mojo ahí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ahí, Caldea Vine a ver el terreno que me habías platicado Ah, sí, aquí está abajo Lo que pasa es que tú Yo pensé que era este No, solo subí a limpiar aquí Pasa adelante Solo que vamos a pasar frente a la casa de una vecina Ah, hola Ajá, lo que pasa es que está abajo ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pues ahí, Caldea ¿Vos y este terreno no lo vendés? Este sí, no ¿Es esta calidad? Este sí, no Pues sí, baja Con cuidado Lo que pasa es que ayer llovió Sí No te digo, este terreno No lo voy a vender No, es que Como aquí termina Es poquito Ahí está el terreno Acá abajito, mira Ahí está Pero no hay camino Este es el camino Pero O sea, las vecinas ya se organizaron Para abrir otro camino De ese lado O sea, para carne Sí, pues Ese va a abrir un buen camino Pero todavía no O sea, hay un bloque Ya está en proceso Dijeron los vecinos Pasa Vecina Buenos días Buenos días Permiso Vamos a pasar a ver el terreno Mira, ahí está el terreno Este es el terreno Ajá Mira, ahí donde Ahí está la esquina del Monjo Ahí Sí, pues Donde está el sauco Ahí acá abajo Ajá De ahí llega donde está la casa Por total Casi Casi los dos cuerdas Ah, bueno Sí Y pasa aquí Justamente Pasa aquí Mira Pasa aquí Baja donde está el post allá Ah, bueno Sí Y Pues de toda manera Vamos a medirlo El día que Hacemos trato Sí, pues Ajá Eso es todo Eso es lo único que tengo Sí, pues Esto supongo que es como Cuerda y media, ¿verdad? Un poquito más De la cuerda y media Sí, un poquito Sí, pues Porque sí está algo grande Sí, está algo grande Lo que pasa es que Es reducido así Y es de largo Sí, pues Está acuchillado, ¿verdad? Sí Ah, bueno Vos y Y esa chava que está ahí La conoces, ¿no? Sí, es la vecina ¿Vive acá? La casa de acá Sí Está bien, bueno Preséntamela Ya sabes Y nos lo arreglamos después Ya, pero ¿Cómo le hago así? Vos solo llamala Y ya Yo hago el trabajo duro Dijiste Ya, pues Está bien, pues Pero ya sería otro día Ya ahorita Mientras te regresas Me regreso con ella Ah, sí, ¿verdad? Sí Ahí depende Si hay algo en medio Sí, ¿verdad? Solo que Como te digo Primero tiene Me la tienes que presentar, ¿verdad? O si no Solo consigo su número Y ya sabes También, ¿verdad? Sí, pues Y ahí sí Y ahí sí quedamos Cualquier cosa, ¿verdad? Pero que no se está Que no nos esté escuchando ella No No, no Decirle que Conmigo no le va a hacer falta, ¿verdad? Ya Que le va a dar casa ¿De todo? Yo no estoy casado Entonces le voy a dar casa De todo Carro Buena ropa Plata ¿Está bien? Entonces le voy a decir a ella ¿Sí? Sí, vas a decirle A ver qué Que caiga ¿Está bien entonces? Ahí platicamos después ¿Está bien? Sube con cuidado El perro no muerde Gracias Sí voy a regresar con él Platicamos con Por lo del terreno ¿Está bien, ve? Sí, pues Entonces te llamo A ver, ve Quírate María Vecina Vení Quiero platicar contigo Veníte Quiero hablar contigo ¿De qué? Sobre un asunto Que le conviene a usted Dime Fíjate que le gustaste Dice ¿En serio? Sí, de verdad No, ya en serio Sí, de verdad Estoy hablando en serio No te creo ¿En serio? Sí, te conviene Mira De lo que yo tengo entendido De que tú estás soltera Y todo No, pero yo no Yo no estoy buscando a alguien Para que me digas Que me conviene No, pero sí Mejor vete No, no, no Sí te conviene Por el estado que estás Sí te conviene Pues fíjate Que el muchacho Ahorita ya acaba de ir Su carro Tiene un carrazo Tiene casa Tiene Hasta incluso Me va a comprar el terreno ¿O sea que eso vinieron a ver? Sí, me va a comprar El terreno de acá Sí Ahí te conviene ¿Qué dices? Pues la verdad Me preguntó De que te presentara a él Para que se conoce Y todo Pues sí te conviene No, ya de verdad Él te va a dar de todo Tengo mucho que hacer Mejor no No, en serio no Yo no soy una mujer Que tú piensas Que yo no sé Qué piensas Qué tipo de mujer soy yo No, mejor no No, no es que piense mal Vete, vete por favor Sí Sí, no es una oportunidad No, no No, te estoy hablando En serio Vecina Te conviene Te digo Ay no Que vete Vecina, no Ay, por un poco Me moja Vecina ¿Otra vez tú? Sí ¿Vienes para echarte más agua? No Entonces Vine a dejarte algo Dime Dime ¿De qué se trata? ¿O qué es? Pues Mi amigo Me mandó A dejarte Algunas cosas ¿Sí? ¿En serio? Sí Pues mira Me mandó eso Para que te compres algo Sí Mucho dinero ¿Y no lo querías aceptar? Sí Es mucho dinero Pero yo no lo puedo recibir No es tenta ¿Me lo mandó a qué? Es más Es más Mira Para que te comuniques con él Yo no tengo una de esas Imagínate cuánto cuesta uno de estos Esto lo venden hasta la capital dice Pues sí Acéptalo vecina Para tu bien Solo porque en la situación que estoy te lo acepto Mira La necesitas Mira Él tiene carro Tiene tres carros Tiene dos casas ¿Me ves? Y Me va a comprar el terreno Tiene mucho billete Plata Mira Así mira Mucho dinero ¿En serio? Hasta te puede dar Viajes y todo Yo no había visto uno de ese Piénsalo vecina Piénsalo Por tu bien Piénsalo Ya Piénsalo Nos vemos Guau Qué bonito teléfono Qué dinero Bueno Bueno Solo porque lo necesito Voy a aceptar Tengo que A besar al amigo Contesta 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 Bueno ¿Qué tal amigo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues fíjate mano Que te traigo una noticia bonita Ajá Decime Desde que Pues ya fui a dejar Lo que me Lo que me dice A la chava A la Ya sabes A mi vecina ¿Qué te dijo? Pues yo digo Como aceptó El regalo Pues Yo digo Que si Quiere algo Pues Entonces ¿Le vamos a seguir mandando? ¿Cómo le vamos a hacer a ver? No pues ¿Qué tal le hagamos otra cosa? Mira ¿Qué tal si vienes? Te presento con ella Los dejo Y ya sabes Ahí te encargas Bueno Pero ¿Qué le digo? ¿Me vas a acompañar? Pues claro Claro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues claro Te voy a acompañar Y ahí Los dejo Pero Más o menos ¿Qué le tengo que decir? ¿Alguna idea? No Inventate algo Busca en internet O algo así Piropos ahí Igual Entonces Ponemos de acuerdo Para ir a A visitar las dosis ¿Qué esperemos? ¿Diene a veces esta tarde? Nada bueno Solo dame chance De ir a A comprar algunas cosas Y Te llamo Y te llamo Para ponernos de acuerdo Allí vino ¿Quién? ¿Ya veniste? ¿Te ves? ¿Qué tal? Ahí Baja con cuidado ¿Qué trajiste las cosas? Sí pues Le traje unas cosas A la A la chava A la futura Dijera Necesito que me Necesito que me ayudez Con las cosas Pero Ya Fíjate que esto es lo que le traje No sé qué opinés Miralo Hola mano Traes Traes ropa Si fue le compré Ropa Hay que acomodarlo Y algunas sandalias Hay que acomodarlo bien Hay que meterlo Eso es de los zapatos Poner las rosas Aquí Mira Poner el zapato ahí Y después Pero hay que quitar la bolsa Así mira Con eso Yo me voy a llevar Las rosas Ah Está bien Vamos Vamos Sí Vamos Sí La chava Ahí está ahorita Acabo de verla Aquí Estoy algo nervioso Tranquilo A ver qué Me va a hacer la chava A ver ¿Qué dices? Pues sí amigo No te pongas nervioso Hombre Yo canto también Ahí está Una buena roda Sí Sí Ahí sí Sin miedo Al éxito María ¿Qué pasó? Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me ha enamorado Yo no puedo compararte Yo he desconocido Nadie que te iguale La que es buena amante Si estamos a solas La que en día es feliz La que en día es feliz Siempre está presente ¿Y eso qué significa? Pásale 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 Preséntamelo Pecina María El terreno El terreno acá abajo Te vi Entonces por eso fue que me captivaste con tu belleza Entonces por eso fue que le pregunté Le pedí un favor a mi amigo que nos presentara Pero aquí estoy Espero que no te haya incomodado con mis regalos Y de hecho te traje otras cosas Más hoy ¿Eso es para mí? Ajá Y te traje unas flores También Ay qué hermosa Pásale Pásale